Aparte, que no voy a hacer alguna zumbada, no voy a hacer alguna desquiciada que me persigue por las calles. Que ya está, que se acabó. Yo no te tengo que hacer caso a ti, Cristina, yo no te tengo que hacer caso a ti, métetelo en la cabeza. Por supuesto, cuando me estás persiguiendo por la puta calle como una loca, sí. Te aviste que no porque no quiero estar en una casa donde haya una desquiciada así. Borja Escalona enciende directo justamente cuando está dejando a su novia. ¿Será un hecho real? ¿O se tratará de una nueva parodia basurienta de nuestro amigo Borja? Recordemos que ya han pasado varios meses desde su última funada y ya va tocando un impulso de reina. ¿Cuándo venía? Vamos a ver, Borja, que no te haces daño. No, no, no estoy engañando a nadie. ¿Cuándo hay que decir que tengo a casa y aparece en el centro de reina? No, a ver. Al parecer Borja se encontraba con su novia, cuando de repente empezó a notar un gran síndrome de abstinencia. Cuando una persona se encuentra en ese estado, no puede pensar en otra cosa y solo quiere saciar su ansiedad. Aparte, que no voy a estar con una desquiciada que me persigue por las calles. Eres una desquiciada, mucho cuidado. Vale, no voy a estar con una persona que me persigue por las calles y que me localiza el móvil. Los psicotrópicos le han producido una paranoia y piensa que su novia le tiene geolocalizado. Son claras consecuencias del consumo activo. Te estoy diciendo que no voy a estar con una persona que me tiene localizado el móvil y que está desquiciada. Que no voy a ir localizada nada. No, que paranote. Ok. ¿Tienes el móvil mío? Cristina, Cristina, que no es una discusión, que ya está, que se acabó. Ok. Borja Tajante insiste en finalizar la relación. Siempre me dio la impresión de que no la valoraba mucho. Además, se comenta que Borja es impotente. Si la miras bien, le está haciendo un favor. Aún está a tiempo de encontrar un hombre que la trate como se le dé. Mejor así. Ya te lo he dicho, Cristina, ya te lo he dicho. Y déjame en paz que estoy trabajando, ¿vale? ¿Han escuchado ese gallo? Al parecer Escalona tiene sentimientos. Parece estar tirándose un farol. Cristina no parece mala chica. Esperemos que no te arrepientas, Escalona. Lo que quería ya te lo dije el otro día. Vete a casa que la voy yo. Ya te lo dije. ¿Te hiciste el puto caso? ¿Me hiciste el puto caso? Pero ella solo quería que no te enzarparas más, Escalona. Que no siguieras jodiendo de la vida. Escalona, Cristina. Yo no te tengo que hacer que eso te lo dije. Métetelo en la cabeza. Por supuesto, cuando me estás persiguiendo por la puta calle como una loca, sí. Sí. La trama crecía mientras que la retransmisión avanzaba. Borja seguía interpretando su papel. A parecer, una vez más, el problema lo ha vuelto a provocar Doña Blanca. Suponiendo que esto sea verdad, claro. Porque cuando te hiciste la rotonda al revés, digo, no me lo puedo creer, esta tía está como una puta cabra. A continuación, Borja nos va a contar la parte de la historia que sí que puede que sea verdad. Bórgame todo, me quedo mucho más tranquilo. Psicópata de los cojones. No, psicópata no. Es la parte de la historia donde entra la fufa. ¿Te presentó una de las personas a las que le debía dinero? Borja, pensaba que estabas ganando miles y miles de euros en TikTok. ¿Cómo andas debiendo dinero? Eh... Yo creo que no te están saliendo muy bien las cuentas, Borja. Uno de ellos lo presentó aquí para que le diera lo que le debía. Sí, típico. Los camellos siempre queriendo cobrar sus deudas. Me dijo, me ha entrado una mierda a una nueva prueba. Y le dije, ni de coña. Y me dio uno. Cabrón, muy listo. Qué cachondo que eres, Borja. Tampoco hubo que existirte mucho, ¿eh? Una captación, ¿vale? Hice una captación y le dije que no, que no, que no, que no. Me dijo, toma, hombre. Me invitas a uno, te cojo siete, ¿verdad? Bueno. Las adicciones a las drogas no son un motivo de risa. Desde visto en la red, le deseamos lo mejor a Borja en su lucha contra la adicción. Esperamos de verdad verle alguna vez limpio y recuperado. Hasta que de repente me encuentro con un coche que viene de frente a mí. Ocupen sus asientos. Viene la segunda parte de la película. Borja Escalona Producciones. Borja es perseguido por un coche misterioso por toda la ciudad. ¿Cómo saber dónde estoy? Estoy mitad de la nada. No lo sé yo. ¿Cómo saber? Bueno, móvil localizado. Móvil localizado. Yo dije, no me puedo creer lo que acaban de hacer. Vete a casa Carabullo. No me pongas en estado de ansiedad porque entonces yo no puedo dejar de consumir. Vete a casa Carabullo. Joder, Cristina, váyatela. Ya no va a poder dejar de consumir. Joder. Pero te diré una cosa, Escalona. Si esa chica aún sigue contigo, realmente es buena y le debes importar mucho. Pues caso omiso. Se puso a perseguirme, haciéndose rotondas a la inversa. No debe haber sido nada fácil haber estado tanto tiempo con el enemigo público español de los últimos años. Y no te veo tan estúpido como para dejarla en directo de esta manera. Creo que Borja ha forzado el rol. Me quedaban dos flejes. Me meto en un callejón. Borja se introdujo en el callejón para volcar lo que le quedaba del pollo. Cuando de repente llegó Cristina para marcarle la fiesta e intentar que volviera a casa. Y así evitar que Borja acabe con todos sus ahorros. Borja siempre cuenta que es capaz de consumir una gran cantidad de gramos. Lo cual lleva mucho tiempo, salud y dinero. Y problemas como lo que estamos viendo con yugales y sobre todo con camellos. Y si, como comentaba antes, ya anda debiendo dinero. Podría ser un buen momento para quitarse del medio. Y al menos así no tener que pagar lo que debe a los camellos. He vuelto a necesitar llamar al camello y no me puedo creer lo que ha pasado. Voy a tener decisiones. Lo primero, alejarme de Madrid. Necesito alejarme de Madrid. Vete al campo, Borja. O un lugar muy lejano. Y quédate sin coche. Vita durante un tiempo la oportunidad de poder ir a esos sitios donde te dan esa mierda. Haceme un favor. Disfruta de la vida. Y si te ofrecen droga, simplemente di no. Y alejarme de ciertas cosas. Que ahora mismo están muy tóxicas. Híjate, Borja. Hasta digo, Armando Maradona se preocupa por ti. Desde visto en la red, hemos conseguido ese saludo del pelusa para animarte. Desde visto en la red, animamos a Cristina a que se busque otro hombre. Que deje de una vez al Borja Escalona este que ni siquiera la valora y solo le va a buscar problemas. E invitamos a Borja a que se ponga manos de ayuda profesional y por fin ponga solución a su problema. Es realmente complicado convivir con una adicción así. Y en consecuencia, con un adicto. Desde visto en la red, esperamos que Borja por fin cambie esta situación y pueda brindarnos un gran contenido. Y vuelva a salir a la calle con el IRL a meter la gamba y no buscando mandanga. Y vuelva a salir a la calle. Y vuelva a salir a la calle.